Bueno, le damos la bienvenida por Radiosintonizados.com, al actor y concejal también, Pedro Sarnada, más conocido como Segundo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Vos hoy se podría decir que fue un día de trabajo? Sí, 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 hoy a full. Así como siempre pasa cuando vienen esos fines de semana largos y cuando llegas al otro día se te junta todo. Así que bueno, arrancamos con todo. Claro, ¿y cómo arrancó tu 2017 en lo personal, en lo laboral? O sea, me imagino un año un poco movido también. Sí, sí, va a ser un año con muchas cosas, sobre todo desde que inicie este camino, desde que participa en política y viene otro año electoral. Así que es como difícil manejar el tema de lo que es gestión y a la vez es como que, bueno, tenés que empezar a pensar que son el electoral. O sea, nosotros tratamos dentro de todo, todo lo que tenga que ver con lo político, nuestro trabajo mostrar a través de la gestión y con eso, de alguna manera, también, que se vea nuestra forma de hacer política que pasa por ahí, ¿no? Ajá. ¿Y a vos cómo te surgió la idea esta que me decís de involucrarte en la política, teniendo en cuenta, bueno, vos antes estabas incursionando en la tele? Sí, bueno, vine desde hace muchos años, mucho, más de 20, 30 años, este, siempre me gustó, siempre participé, nunca lo conté, es como que lo tenía como algo personal, y de a poquito fui participando, cada vez más, cada vez más, y hace 2014 ya más de lleno, y en 2015 ya me puse con todo. Este, pero bueno, fue algo que siempre fue como una cosa pendiente, como otras que tengo, este, que me, me lancé cada vez más, y en realidad no pensé que, que iba a estar tan a full, pero bueno, llegó un momento que me, realmente, me empezó a apasionar, que vi que podía hacer un montón de cosas dentro y fuera de la política, digo, fuera porque hay, hay, este, por ejemplo, podés empezar a ayudar trabajando en ANSES, que es un organismo que no tenía nada con la política, pero, de alguna manera, llegué ahí por medio de la política, entonces, este, pero bueno, o sea, la verdad, te empezás a meter cada vez más y de golpe te encontrás con algo apasionante, y cada vez que se lleva muchísimo trabajo. Entonces, digamos, la posibilidad de un futuro regreso a la pantalla grande y demás no existe, como que por ahora te estás enfocando en lo que tiene que ver con, con el ANSES? No, por el momento no tendría tiempo, realmente no tendría tiempo, no podría ser tanto, o sea, estaba justamente este año, estuve con, eh, la parte legislativa, con ser concejal, y con, con el ANSES, y realmente era, estaba jugando a hacer las dos cosas juntas, y en un momento agarré, cuando empezó todo esto de reparación histórica, que me sacó muchísimo tiempo todo lo que es ANSES, eh, dejé la parte de concejal, el trabajo como concejal, así que no, menos, no podría en este momento hacer un trabajo como actor, pero bueno, este será más adelante. Claro, no, como que no está la puerta cerrada tampoco. No, no. Es, es cierto, bueno, que es un año complicado en algunos aspectos, gente que a lo mejor no tiene trabajo, que hay inseguridad, pero también hay cosas que se van acomodando, a ver si está arrancando el año, y yo te pregunto, ¿no?, para toda la gente que, que no tiene esperanzas en que en Argentina haya un cambio, que está como quejándose constantemente, vos, ¿qué le dirías? Mira, eh, que no, o sea, no tenemos que perder, perder, este, la, la visión de donde venimos, o sea, venimos de una situación muy complicada, entonces, este, tenemos que tratar, yo sé que es complicadísimo, pero tenemos que tratar de, de confiar y dar un poco más de tiempo a los que están ahora, ¿no?, o sea, los que, los que, los que estuvieron, tuvieron 8, 12 años de, de gestión, y hicieron todo lo que podían hacer, bueno, eso fue lo, lo, lo mejor que pudieron hacer, que son los mismos que ahora salen a criticar y a dar, este, reacciones de cómo tendrían que hacer las, hacer las cosas, y entonces uno dice, pero, ¿cómo y por qué no lo hicieron ellos, no?, claro. ¿No, son los 12 años, este, por qué no lo, no lo, no lo hicieron, no es cierto?, pero bueno, eh, ya está, ya ha sido un tiempo, ya lo intentaron de todas maneras, y eso es lo mejor que pueden hacer ahora, creo que, que se debe dar, eh, el tiempo, que son 4 años, para que, este, este gobierno pueda tener la oportunidad de hacer, yo creo que, que sí, estamos en una situación que no es fácil, pero, pero, a nivel macroeconómico, a nivel general, ya se ve que el país empieza a repuntar, y los, este, va a saber que, que en poco tiempo se va a empezar a notar, lo va a empezar a notar, el, quizá, el, la persona, el, el, el comerciante chico, digo, ¿no? Ajá, todo de a poco, sucede que recién estamos arrancando, arrancando el año, y bueno, hay muchas cosas, por... Se entiende, se entiende que la gente tenga bronca, lo que pasa que vos, por ejemplo, de golpe, ya está, a la, a una persona que te, que dice, ay, me subieron la luz, no puede ser lo que estoy pagando, y al otro día, se caché, me cortaron la luz, me cortaron la luz, es contradictorio la queja, es entendida la bronca de la gente, pero a la vez es contradictorio, se están cortando la luz, porque pagaste la luz, durante muchísimos años, muchísimos años, un valor que no valía, o sea, me pasó a mí, yo estuve un día y medio sin luz, porque no es nada, yo estuve cuatro días, pero yo estuve un día y medio sin luz, estuve un día y medio sin luz, sin luz, porque pagué la luz, durante mucho tiempo, un precio que no valía, cuando estoy empezando, estoy empezando a pagar la luz, el precio que realmente vale, entonces, esto va a ser que dentro de un tiempo, un año, o el tiempo que sea, ya no se corte más la luz, si seguíamos pagando la luz, a este valor, cuatro o cinco años, en la Argentina ya tenía más luz, o sea, realmente no podíamos, o sea, no iba a entrar, por ejemplo, en una quiebra total y no iba a tener recuperación. Claro, y por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los aumentos, no sé, en los transportes, o la gente que ahora dice, y porque el colectivo ya me sale, no sé, seis pesos, por ejemplo, que es más complicado viajar, con ese tema, ¿cuál sería la solución? Claro, en general, lo que ha pasado es que, con ese tema de la inflación, de estas cosas, se fue comiendo nuestros sueldos, más allá de que sí, estamos, los precios son, las cosas están caras, el problema más grande no es que las cosas estén caras, sino que nuestros sueldos son bajos, nosotros ganamos más poco, la voz baja a un país vecino, sí, algunas cosas están más baratas, pero en general, más o menos, está igual, y qué pasa, en los países vecinos andinos, los sueldos son más altos, entonces, recién la respuesta es alto, el problema es que nuestros sueldos se devaluó, se desvalorizó, entonces, ¿por qué se desvalorizó? Porque es una inflación, lo primero que tenemos que arreglar es eso, es muy difícil arreglar todo de vuelta, tiene que ir haciendo por parte, en la medida que se va a ir haciendo, nos vamos a ir acomodando, y en el transcurso del tiempo, nuestro sueldo, de a poquito, le va a ir ganando la inflación, nos vamos a ir acomodando, eso ya está empezando a pasar. Ajá, y nosotros también como sociedad tenemos un rol muy importante, que es el hecho también de creer en que es posible el cambio. Seguro, si nosotros oí el presidente habló una hora, un poco de eso, nosotros lo tenemos que, de alguna manera, tenemos que darle la oportunidad de creerlo y acompañarlo, porque nosotros bajamos brazos y estamos en torno, o sea, si nosotros volvemos para atrás, estamos realmente en torno, tenemos que realmente tratar de conocer un poco más, y darle un poco de confianza y ir para adelante, porque si nos acompañamos, realmente creemos en esa gente, que hoy está escribiendo pancartas, haciendo ruido, que antes le íbamos mejor, esto es una farsa, es una mentira, o sea, realmente son muy buenos para el relato, pero a la hora de agarrar no han hecho absolutamente nada para mejorar el país, entonces tenemos que confiar un poquito más en que este gobierno sí lo puede hacer. Ajá, y también estar orgullosos representando nuestro país, no estar, digamos, quejándonos, sino después, el día de mañana, también poder decir que uno está orgulloso de ser argentino. Seguro, seguro, es la idea, ¿no es cierto? Hoy en el mundo, o sea, hasta un año o un año y medio en el mundo, éramos noticias por escándalos de corrupción, o porque realmente estábamos, se nos estaba comparando con Venezuela, a nivel inflación, a nivel corrupción, y hoy recién, este año nos están empezando, estamos empezando a hacer noticias en el mundo, porque realmente salimos al mercado externo, porque están empezando a pedir inversiones, porque ahí se está empezando a dar una vuelta y está empezando a abrirse al mundo de verdad, ¿no? Claro, tal cual, con algunos errores, con algunos aciertos, pero de a poco se va construyendo esto, ¿no? Obviamente, obviamente, sí, sí, claro. No, no todo junto, porque como me decís vos, también un país que ya venía con algunas complicaciones no se lo puede arreglar así por completo, ¿no? Exactamente, no se puede pedir de un día para el otro. O sea, a ver, el presidente podría agarrar mañana y decir, bueno, vamos a darle a los argentinos lo que quieren, debajo de la luz hacia dos pesos por cincuenta, o sea, lo que hacía Cristina, o sea, puede dar el placer al argentino de disfrutar el próximo año, pero si hace eso, en dos años, el país explota por el aire, o sea, si realmente queremos apostar a un futuro de verdad, a que se quede haber un crecimiento de verdad sólido, constante, tenemos que seguir los pasos que están siguiendo en la economía del país. Claro, y vos, segundo, como me decías, ¿no?, que sos actor, además, concejal, ¿te quedó alguna otra cuenta pendiente? ¿Algo que decís? Bueno, si tengo tiempo el día de mañana, me gustaría también dedicarme a esto. Me gustaría escribir un libro. Ajá, ¿ya escribís, escribís algo? Escribiendo, no tiene nada que ver con mi parte actoral ni con mi parte política. Nada que ver. A ver, lo estoy escribiendo, y bueno, sí, son los momentos que me lloran el tiempo, que son pocos, pero de a poquito lo voy escribiendo y calculo que quizá el año que viene lo repudió. Ajá, buenísimo. Entonces, nos estaremos comunicando en ese momento también para difundirlo. Esperemos que salga y lo podamos leer. Me gustaría, bueno, finalmente, como para cerrar, que me pudieras decir algún proyecto en mente o algún objetivo al cual quieras apuntar este año. Ya un poco lo estuvimos charlando, pero algo así concretamente. Mirá, mi objetivo, como te contaba, recién se viene un año electoral donde realmente nos van a atacar de todos lados. Realmente es muy fácil criticar y es complicado defenderse de ese relato malicioso e hipócrita, ¿no es cierto? Entonces, mi objetivo es tratar de ayudar a que este gobierno pueda, de alguna manera, defenderse de sus ataques y que pueda seguir adelante con lo que estés convencido va a sacar al país a flote. Así que quiero ayudar a que se construya un poco una política más honesta, ¿no? Lo de relato, ¿no? Una política mentirosa como la que estamos viviendo hace muchos años. Ajá. Claro. Entonces, ese sería un poco también el sueño o la meta para este 2017. Sí, creo que yo me propongo de alguna manera partiendo acá, tratando de hacer política de otra forma, siendo un poquito más honesto. O como lo hemos hecho el presidente, uy, me mandé una cagada acá, debemos estar, y digo, si no eres, no, me equivoqué, vuelvo para atrás. Lo admito, sí, tal cual. Como eso, o sea, imagínate que si nosotros hubiéramos tenido una presidenta, una expresidenta, con la cual nosotros, por lo menos yo, no estaba de acuerdo con un montón de medidas que tomaba, pero en algunas medidas la señora agarraba, se equivoca, volvía para atrás, y decía, perdón, argentinos, me equivoqué. O sea, te juro que hubiera honrado a esa señora, la hubiera unido para votar y hubiera dicho aplausos. Claro. De eso creo que es muy importante tener a un presidente y diría, bueno, me equivoqué, doy de vuelta. Sí, ni hablar, porque además errar es humano, o sea, cualquiera se puede equivocar. Totalmente. Y si lo hace público, digamos, está bueno eso también, no ocultar o tapar algo, sino decir, bueno, me equivoqué en esto, está bien. Exactamente. Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo por los minutitos, sabemos que estás ocupado, que estás a full con todo, así que bueno, te agradecemos nuevamente y seguramente después por las redes estemos compartiendo la entrevista para la gente que no tuvo la suerte de escucharla, así que si la podés compartir, te agradeceríamos. Dale, muchísimas gracias a vos, Michelle. Dale, bueno, muchas gracias, éxitos. un momento grande, hasta luego. Dale, chau. Y así pasaba Segundo Cernadas por radiosintonizados.com en el programa Mega Conectados, nos podés seguir en Twitter, arroba michuosejunok, mi Twitter personal, sino en el Twitter de la radio, que es arroba sintonizados, guión bajo, guión bajo, le das me gusta a nuestra página de Facebook, radiosintonizados, o bien podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir las entrevistas con más y más amigos, conocidos, familiares tuyos, para que les digas, mira, esta radio, escuchala, está recopada, comentá en los videos a qué próximos artistas te gustaría que invitemos, así les podemos hacer una entrevista, y dale me gusta a los videos, obviamente. Ahora sí, recordá que esta entrevista fue oficiada por Holy Burgers. Podés ingresar en la página de Facebook de ellos, Holy Burgers, o bien en su sitio web, holyburgers.com, en Instagram también figuran como Holy Burgers todos juntos, tienen hamburguesas gourmet muy pero muy ricas y su local se ubica en Bulnes 1248 Palermo, Capital Federal. Podés llamar para hacer tu reserva al 011 20 68 0242. También estamos sorteando siempre escenas mensuales para acá, que van en los oyentes. Muchas gracias también a la gente de Lost Time, nos pueden seguir en su página de Facebook como Lost Time, o entran en www.lostimeoficial.com, que es su sitio web. Ellos están por la zona de Flores vendiendo la ropa, pero si se quieren contactar por mayorita lo pueden hacer a su WhatsApp, que es 011 44 38 7391. Ya nos dieron bastantes remeras y productos para sortear a los chicos de Lost Time, ahí con la cara de Fran Delgado, donde también repartimos folletos unos grosos. Gracias a la gente de Hit Producciones, le pueden dar me gusta a su página en Facebook o ingresar en www.hitproducciones.com, un agradecimiento especial a Guillermo Guruchet, gracias Nuaqui. Pueden ingresar a www.nuaqui.com, le pueden dar me gusta a su página en Facebook también. Ellos venden productos para vegetarianos, veganos, celíacos, intolerantes a la lactosa, entre otros. Unos gays a los chicos. Saludamos también a Fashion Lover, lo pueden seguir en Instagram como Fashion y en bajo Lover y en bajo FL, o en Facebook como Fashion Lover y un guioncito. Hacé tu pedido que son de Río Negro, tienen ropa innovadora, calzados únicos e indumentaria deportiva. Te mandan la ropa por Ocasino, o sea, si no sos de Río Negro. Gracias también a Entre Amigos Producciones, Vero, Adam y Jorge. También un saludo especial a Jump Session Producciones por las entradas de los recitales, los productos para sortear, lo mismo de siempre. Gracias también a Espectacular Te, revista digital con toda la información del momento y las mejores fotografías por parte de César Acevedo. Su página es www.espectacul-arte.blogspot.com.ar Gracias las mejores pizzas en formita de cono. Tienen comida para catering y eventos. Puedes mandar un mail a conopizzacabanorte todo junto a rogmail.com o hacer un pedido por WhatsApp 11 38 49 28 69. Son conitos que vienen listos para que los calientes en solamente 9 minutos y que puedas degustar todo el sabor que tienen. Son de elaboración 100% artesanal. Toda la muzarella de primera calidad. Un gran saludo también para la gente de Zucremeras. Puedes ir en Instagram como Zucremeras todo junto y le haces tu pedido de la remera personalizada al WhatsApp 11 63 08 8285. Puedes si no ir a San Isidro a retirar las prendas si te queda más cerca, más cómodo. Muchísimas gracias a Pochoclos Crunchy. Los podes seguir en Facebook como Pochoclos Crunchy y hacerles tu pedido por inbox. Tienen el mejor pochoclo para tu fiesta, evento o cumpleaños. Llámalos ya para consultar los días y horarios de atención al 4671 33 93. Muchas gracias finalmente para Ceres, hamburguesas veganas y vegetarianas. Le pueden hablar por privado a Virginia para preguntarle el tema de los precios, los combos, cosas que ella está armando con promociones al 11 67 99 28 84. Muchas gracias a todos los auspiciantes, a ustedes por reproducir esta nota obviamente y recuerden que la conducción fue hecha por Michelle Fleischer.